De tristeza, cuando las heridas agraguen la conciencia Vení con las flores de Martina De tristeza, cuando las heridas agraguen la conciencia Primero venimos a mi abrigado, a casarte por obediencia Su madre y su madre que ya vivían, caballecas Pero que por su mundo es triste, al invierno se vaya a llegar Yo nací de mar Dime Junto a alguien que me viera con la misma vida que me viera Todos los corazones agra falla Hay jugo alguien Todos los corazones agraan Dicen dollars Menos tiempo, tu mundo es triste, al invierno se va a surgir